¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No tan pronto a vivir a tomar el sol! ¡Y en este día glorioso a vivir a tu milla señor! ¡Por que no hay niña niña! ¡Con regalo mejor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bienvenidos al Open Mike para los FOC m99.3 ¡Se encanta! ¡E Gemay! No no quiero decir algo quiero decir de verdad algo muy pero que muy importante hoy de verdad acá se celebra algo sumamente importante señores de verdad hoy es el día de la planta y también es el día del cumpleaños de Starlin Ramírez el día de las plantas después de las plantas y hablando de plantas bienvenido a los fm 99.3 suscríbete comenta y dale like esto es de number one y yo estoy de cumpleaños y es de verdad porque la gente que me celebraron y me hicieron todo una fiesta que entraron con un bizcocho y me sorprendieron y velita pero pensé que era mujer porque vino con velita y una mujer el diablo yo está como el viejo pero además faltó la cosita resulta que la gente dirá que yo estoy contento por cumpleaños estoy muy feliz pero yo cumplo una edad extraña yo cumplo una edad un poco ya cuando tú estás entrando a después de los tallos tengo 33 años la edad de cristo como dicen bienvenido pio al open mic me encanta porque tú no defraudas mi regalo es que tú llegara como habitualmente lo haces a la hora que bienvenido pero pero bien primo eh con gorrito de todo con gorrito hay cumpleaños y los heavy es que a mí me encantaron cumpleaños y entraron con velita y toda la vuelta y yo dije bueno sentaron un precedente es de aquí para arriba el próximo que cumpla el mínimo porque ahorita salta uno quien es el próximo año mío yo cumpleaños el 6 de enero y yo creo que ya nosotros no trabajamos hasta diciembre el contrato sí hasta diciembre 7 de diciembre y que la gente que cumple antes del día y del 15 en enero como que es feriado cumpleaños no lo vamos a volar pero vamos a celebrar el primero de enero mejor porque eso viene siendo como ya a fin de año todo el mundo queda de granado entonces eso viene siendo como reyes loco y como tu cumpleaños después de cierto tiempo como que varía la situación porque antes la gente te llamaba para ver para felicitarte ahora la gente te llama como para consolar sí él me llamó un amigo mío de que mi hermano yo no sé si felicitarte por un año más de vida o consolarte por uno menos y entonces viene el remate yo leí a un estudio que recomiendan después de los 35 hacerse el examen de la próstata te faltan dos y más que lo tuyo te acuerdas y todos los piropos vienen como como con asterisco como todos y tú estás bien para 33 hombre porque si es mujer le cuentan otras cosas pero tú te va bien para tener 34 y tres muchachos te retas como que te retas cinco años más o menos pero si te quita te quita tu tiempo tienes hijos yo tengo uno pero vale como por trillito y lo heavy de esta vaina es que mientras el tiempo va pasando tu familia como que se desacotumbra a felicitarte yo recuerdo que antes hacían conferencias a las 11 y que peleaban por quién era el primero a 2 y 1 a 2 y 1 y se acordaban en tu teléfono no entraba esa hora y se acordaban entre ellos de que a mí me acuerda que está el cumpleaños miércoles y te llaman de qué hermano soy el primero feliz y tú te amo eres mi mejor amigo para siempre ahora llega tu cumpleaños a la 12 en ahora que tengo 33 el bhd me felicito primero en mi familia a la 2 y 1 feliz cumpleaños de stalin y yo dije wow el sistema automático me abajo su estado de cuenta de mayo para que tú veas que todo el mundo había que en la vida te quieren por el dinero mira el bhd te felicitó miguel no lo que hay gente que son hay gente que no sabe que yo soy así a mí no me gustan los cumpleaños si el mío comentar el mío y tampoco infantiles porque a su taloneño no sé como que soy una especie de cringe en ese sentido pero de los cumpleaños específicamente y cuando te gusta los cumpleaños tú comienzas a sacar lo absurdo de los cumpleaños tú dices ok si yo dure nueve meses porque luego de doce meses me celebra mi primer año que me están celebrando realmente porque el día que tú naciste no estamos contando a los vinchos si yo para mí para mí para mí se debería de comenzar a contar desde la concepción desde el día que es lo que él dice que cuando tú nacen tiene ya nueve meses de vida de vida realmente tú no cumple un año un año y medio año y nueve yo prefiero celebrar mi nacimiento que el polvo de mis padres las madres tienen la capacidad de transformar tu cumpleaños un evento de ellas porque te dicen de que hay dios mi hijo felicidades a esta hora estaba yo con los dolores a la 355 y me acuerdo como ahora que te vacúe arriba del dolor sí porque esa es la vaina y el otro me decía puja puja y que de cuatro libras de ocho libras porque yo nací de ocho libros y media es otra cosa de ocho libros yo nací de ocho libros y media una manguera que tú no yo nací gordísimo a mí me chupó una bruja en el camino en misión mal de ojo tú sabes el mismo día dos juntas yo no pero yo la gol y tú me ves a mí yo tengo una piel no está loco yo que me hago yo cada día ahora pues no siempre se dan así fuertes siete vecinos yo decía los siete meses claro porque sí lo que pasa es que lo que sobreviven a mí me desalojaron de pero faltan dos meses te me va a tener una cosa los siete vecinos la gente que nace temprano no necesariamente que el niño muy despierto y quiere salir es regularmente que el vientre por algo como que rechaza un desalojo un desalojo que me hicieron de que fuera ya viste los depósitos a miguel en vez de un forces me dieron una carta de la administración la mujer tiene que empujar a la mujer la mamá de miguel los votos por un tobogán fue como salí de los dos meses practicando va a salir eso rápido usted no ha visto casos de hermanos que yo tengo dos hermanos que tienen ese tema que durante un periodo de tiempo tienen la misma edad claro claro mi hermano y mi hermana menor tienen la misma edad ellos cumple en el mismo mes mi hermano cumple primero vamos ponerme no cumple 20 años el día 4 que cuando cumple él tiene 20 años mi hermana también tiene 20 años hasta el 21 del de ese mes y se han visto casos así de 4 y 5 hermanos pero de diferentes mujeres pero eso del cumpleaños loco tú sabes que después de 30 la cosa cambia porque yo siempre he dicho que después de 30 a los 30 años hay una enfermedad atrás la puerta esperando que tú cruces y 30 años felicidades bienvenido la diabetes antes tú te planificaban tus fiestas te hacían todo tu coro tú que te vas este año en el mirador y tú ahora que va a ser que tú vas a ser que te ayudo que pongo que llevo nada y tú estás aburrísimo tal y que tú vas a ser yo te he tropeado man vamos a dejarlo para el fin de semana pero tú sabes que ahí no se va a cenar pero es un truco porque es que si tú lo celebras en tu casa te sale más caro claro tú no quieres recibir gente en tu casa y que loco yo sé eso va mi cumpleaños que es miércoles yo recibo gente en mi casa yo me levanto temprano y tú prefieres o no hace nada y te tira a muerte y que no lo que es que mira ayer moví una nevera y está y saltamos 18 las más el tres días que hicimos la compra y lo que se comen y lo que dejan es el problema que hay que recoger los todos los que dejan ellos se van y dejan todo tirado y porque la regla la regla de regalar cuando alguien cumpleaños tú le haces un regalo en teoría tú regalas y que se supone que pase después con el toque a ti también tú digas yo te regale para que me regale pero 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 yo te dejo de regalar si tú no me regalas y tú te endeudas y el hecho de que si tú no va mi cumpleaños yo no voy al tuyo como debe ser eso como debe ser eso me recuerda la abuela mía que decía que hay que ir a la veloria de la gente para que vayan al de uno ella cumple con todo el mundo a la veloria que ella manda la cédula cuando son lejos yo no puedo ir pero manda la cédula a representar la gente manda la cédula y que mira mamá no puede venir porque no puede caminar porque está mala de la cadera pero mando la cédula avalado por la junta documento oficial y con los regalos pasa que la gente no sabe regalar que hay gente que está en espíritu y esta gente queda en plástico habla de mi regalo la gente no sabe no sabe regalar que fue lo que tú me regalas un perfume a un hombre alérgico que no puede usar perfume y después un bolito pote de sal y el originalmente yo le regalé también un pote de sal literal a marlen y yo pensaba que está hablando de él pero mira que con los regalos pasa una vaina que la gente no sabe regalar entonces tú tú quieres algo tú te lo puedes comprar ya tú trabajas para comprar tu vaina pero tú sabes que la otra persona quiere regalarte si no para que no te regalen disparate no te pueden regalar pañuelos corbata media vaina tú dices di que coño tú comienzas como a soltar ese tema di que no no tú comienzas di que diablo lo que sabes que fuera heavy tenés esta vaina tú comienzas como medio inception di que a decir a meterse en el cerebro a sembrarlo mira que es heavy de esa vaina y nada más 80 dólares eso está dado no te ha regalado ahí tú está dado tú trata de que a mí me encanta star wars soy fanático de marlen que diablo sabes que fuera heavy tenés yo soy 632 no y ya esa de la sorpresa ya no sirve la sorpresa porque ya tú te lo vuelves desde un principio y fácilmente las sorpresas se la llevan ellos cuando tú entrando la puerta de la casa con otra tipa entonces loco es un lío con esos los regalos yo no puedo dar que la sorpresa yo tengo pregunta obligado porque yo siempre he dicho eso yo digo loco para yo relatar lo que quizás no te guste o tú no yo te pregunto primero yo te voy a regalar algo que te gusta a ti o le tiro la esposa tuya o le tiro a quien sea para preguntar porque no me gusta de que ya de que al azar de que haga que puedo regalar a un amigo mío de cumpleaños ticket de gasolina no es un buen regalo no hay problema que tenía un carro de gas cambiando como el que estaba ahora fue una diligencia que yo le regaló que cuente la contratación que te hicieron que tú fuiste el regalo yo fue un regalo de cumpleaños fue un hombre el regalo de cumpleaños fue piojo el regalo se envoltura y la envoltura para la envoltura hicieron una caja donde yo sí sí pero la caja el como me ve un flaco me ven flaco dice que soy flaco la caja era como muy estrecha y yo no entraba dentro la caja al menos vivo no entraba entonces lo que hicimos fue que me puse detrás de la caja lo que vi es que tú no quisiste cachate por nada del mundo como así que tú te pudiste haber rodillado y cabía en lo que sea no no la caja estrecha estrella muy estrecha no puede arrodillarme porque no no entrevista trabajo era simplemente era era un cumpleaños yo me puse detrás de la caja y él es el vendedor de auto y le gustan los autos le regalaban par de autos de colecciones y él viendo lo emocionaba fue un restaurante chiquito verdad autos pequeños y de un momento a otro ahí está la caja y cuando él va a poner las cajas atrás sale pio que maldito regalo lo que era yo compartí con él un show le debo invitarlo para mi show también a él y a su novia loco pero la pasamos súper bien y todo y todo y él a veces no te reclama porque yo no se fue él a veces no que no reclama sino que una señora que está mal y se dice y tú haces eso contra el seguidor y yo claro que sí yo voy al cumpleaños yo voy a otro lado sin mente yo lo doy para allá no hay que depositarlo como que normalmente esa venezol de despedida de soltero sí que sale una jeva mire en cuerdas de un bizcocho sí pero tú no hay gente que una despedida de soltero salga y va a los tigres esperando un mujer en esa lepio dije hey saludos chistes yo podía yo podía hacer del bizcocho la vela de arriba pero hay un código entre los hombres a veces de lo confirma dije que los hombres no no tienen el digamos que la el tacto la gentileza de llamar a otro pana para felicitarlo de cumpleaños dije que eso es charlie que tú llamas a los tigres porque oye como que te llamas ahora como eh mi hermano que lo que mira y el asunto se dio no sale el viernes ah por cierto felicidad a mí se me olvidó un cumpleaños mi cumpleaños número 21 se me olvidó yo no me acordaba para el país tú celebras el día de verdad y la vaina es a mí no me importaba que me dolió después que mi familia de mí se me olvidó pero como que se le haya olvidado claro como que dije wey pero no cumplía año ayer y nadie me felicitó nadie miguel esa venganza tuvo mi casa tú sabes que papi cumple año y mi hermana no lo llamó se le pasó y después un día yo no sabía nada y le digo yo papi es que ella cumpleaños mi hermana fulana cumpleaños y tú sabías y así yo lo sé pero ella no me llamó en este año tú no cumplir con la gente esas cosas que te puede que tu cumpleaños porque cuando tú tienes cierta de cumpleaños diferente si cumpleaños después de viejo 80 95 66 93 93 este es el open mic open mic qué ludo que lo que tú dices tú sabes tranquilo muchachones tú sabes que regalos ya la gente nos pide para su cumpleaños qué la virginidad de la novedad que no mi amor para mi cumpleaños tú sabes el diablo o el pequeño se pide en otra cosa dame todo no 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 es que ella no es que ella no bueno chequemos open mic hello que lo que es que lo que es que lo que tú dices hay gente como que cuando los felicitan como que son especiales yo tengo un pana que él me felicita cuando yo lo llamo porque yo lo llamo para decirle mira hay un junte hoy así yo te iba a llamar por el motivo de tu cumpleaños por el motivo de tu cumpleaños pero después que tú lo invitaste de que te lo dices claro ahí sí así porque está difícil que tú llames y que para felicitar tú sabes que hay un coro y no te invitan si están en felicidades así por la mañana pero no me dijeron y el pana que debe ser muy triste y el pana que te dice que un pana mío lo hacía que tú cumpleaños y si loco loco vamos para el sitio un restaurante que si tú vas y cumpleaños y lleva la cédula dan el ricocho gratis oye esa vaina para comer con la tuya entonces ponen de fondo la canción que fue la canción que más pegó la vieja escuela la nueva escuela ya tú sabes gracias a esa canción por lo menos variamos la canción original un año más en tu vida dura un año más en tu vida loco eso y el farolito van ahí pegadito y a mí me quilla cuando la gente está cantando cumpleaños es muy especial porque siempre comienza en lo que están de que celebro tu cumpleaños y como que no acaban de cantar como la conga como que no se termina como que se desalma y en todos los cumpleaños en la cantadera siempre hay un doble bopio que siempre es de que tan pronto día yo ya asomar el sol es como la veja que está en iglesia de que santificado sea tu nombre esos son los highlights como dicen lo que graban lo que le quieren caer detrás el teroski de bad manía oski nada más sabiendo esa parte más el open mic cumpleaños después de viejo buenas oye uno de los problemas de uno cumpleaños que ya nadie con cuarto ajeno sino con lo tuyo mi patrón mi profesor gracias está tarde en la cuota líder pero gracias no ahorita fue que me enteré te mandé una nota ahorita pero ya tú sabes como la típica nota aburrida de que bendiciones que te bendiga mucho a tu familia me salvaste no tiene que escuchar fuerza en el tallo en la bragueta eso es lo que más desean porque hay un discurso cáceres para te hay un discurso típico de la gente que no sabe mucho de deseo y te manda como como el pack porque hay un hay un kit de la abundancia te mando el kit de la abundancia que es salud prosperidad y fuerza en la bragueta y no salud dinero y con eso parece el amor ya que el amor viene solo el amor viene solo matate cáceres de inmortalidad también cáceres hay que saber cuándo quitarse tú sabes que se lo ayudé ahora ahora los 30 hay una modalidad que me pasó a mí el año pasado con una amiga cumpleaños y se han cogido ahora que una forma de ahorrar es no es de que yo hago un evento donde yo compro toda la vaina sino que te dicen vamos a estar en tal sitio llega tú llega y tú crees como que está todo pago y no tanto pago yo pensé que era así yo lo sabía que es como un baby shower loco yo llegué al restaurado normal por cumpleaños rugido eso es un gancho que te oye un gancho vamos a tener la aposta de 4 a 8 normal no yo por suerte yo soy consciente yo pedí un plato más o menos loco y después me trae el mesero mi cuenta el cumpleaños es lo que nosotros vemos hay una boda que tú a la boda tú te sientas obviamente una boda en sí es una cena después de que se casan a todos los amigos a comer porque la tiba ven su vestido todo el mundo comiendo yo pide en su plato normal una cena con la gente que están casando y esa vaina te come usted bebe y dice que bueno pues nos vamos a nuestra luna de miel que le vaya bien cuídense se fue cuando tú vienes de que se la suya yo espero que se divorcien esa boda no va a durar y ese malito gancho y la gente que tiene yo lo veo eso como chopo yo lo veo así chopo la gente que se hace una sesión de fotos una semana una semana en un parque con cuatro vejigas de esas sentado en la grama loco no tiene vergüenza a pesar de viejo nosotros fuimos un parque que hubo que pedir permiso con mi hermana uno fotógrafo uno globo un vestido arrastrándolo para una sesión de fotos yo fui la llevé lo llevé a todo en el carro me quedé en una esquina se metían para dentro de un parque para un monte donde están dique unos 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 clavelos una vaina bien un rosal el fotógrafo le tiró la foto a mi hermana el fotógrafo obviamente obviamente le tiró las fotos y como a los dos días que era ya cumpleaños él se la envió todas editadas y ella no le gustaron ninguna yo me veo muy negra que él editó muy mal que ella se ve muy negra aclaramente asunto aclarando cogimos esa lucha y ella pasó el día de su cumpleaños malgapos que no puso la foto yo pero súbala ella que no que ese no soy yo y que esa no es ella le bajó el isosático ahí vamos a coger llamada para hacer el cuento después open mic estamos hablando de cumpleaños después de viejo señores imagínense un hijo de un testigo de jehová no hay vida esa gente no celebra el cumpleaños no existe el cumpleaños para esa gente y lo triste es cuando tu papá de la religión y tú todavía no entrado la única que se acuerda por pena es tu mamá como dos meses antes te hace un regalo sorpresa mira te regalas de tu leito yo tengo unos primos que ellos estaban empezando la región pero no tan fuerte están empezando la mamá está para adentro la mamá desinstaló cumpleaños la mamá desinstaló el cumpleaños no quiere eso están en el tutorial ellos son rookie rookie todavía pero ellos no están en eso entonces llegó el cumpleaños menores que en lo católico diferente pero en el colegio un muchacho que le celebran el cumpleaños y le hacen una una celebración y traen yo contento en su colegio con su cumpleaños manito como nunca porque en la casa no se lo van a celebrar la mamá lo fue a buscar ahí a sacarlo del diablo la mamá nunca iba ese día ese día ese día de sin talento mami llegaron todos y que me gustaban haciendo nadie es mi cocho no porque el cumpleaños ahora que tú mencionas están en que son emblemáticos como los 15 y siempre y la esposa tuya agarra y te mete un gancho y te dice muere porque nosotros no hay mismo en el club de residencial no hacemos algo así eso con una una cuanta vejiguita y una invitamos los amiguitos locos ahí se van como 100 mil pesos que no hay nada si tú te descuidas van como 100 mil pesos para que lo sepa que tú sabes que eres loco con el payaso con este vamos vamos a contratar cuenta cuando una factura de que de 20 mil pesos en croquetas oye el diablo cuando cumple en años de adulto es porque la gente se sorprende o sea a la gente que te marean loco es como un gancho que te pone a mí me pasó que fue loco me embullaron y yo me la llevé para mí que tú vas a hacer hoy yo no tengo plan en su vida vamos a una vuelta que yo cuando me buscó saliendo de mi trabajo y me embulló y me dijo de que lo que tú sabes que yo me aburrí vamos para tu casa yo lo que por ahora la fiesta está bueno no por tu casa por tu casa loco y estaba todo apagado como que tumbaron los breakers y yo estoy yo me estoy cayendo y con la felicidad y yo me encomodé fue como que dije estos regueros que tienen aquí los estándares de sorpresa de miguel son diferentes porque porque tú le querías traer algún colín para una propuesta de matrimonio yo entiendo que alguien te hace una fiesta de sorpresa de cumpleaños así que te imagino una sorpresa así mismo para un novidente que cumple años te imaginas que lo estén esperando en la casa y él chocando y quemó el comedor loco es fuerte porque te voy a decir una cosa yo tengo una teoría que yo digo que esa gente que dice por favor no me regalen si son lo que más quiere que le regalen si son lo que más en el fondo yo dicen que no porque yo no necesito nada pero si tú me conoces tú debes saber lo que yo necesito tiene doble sentido son sentimentales yo tenía un amigo que él no le gustaba mucho que le regalaran pero se consiguió una novia yo te lo conté que era loca que era de esa novia loco que esa mujer que tú no le puedes contar que te gusta una vaina porque te viste de esa vaina entonces él él no le gusta nada y un día él simpatizó un chingón el escogido a la dos semanas cumplidos entró a su casa y de repente de los cumpleaños loco el bicocho del escogido todo ella de rojo de chile el escogido el escogido el escogido de al lado rufo y que ¿qué diablos es esto? pero ya está vaina y que y con un león entrando y el saludo de Lidl todo el saludo de Lidl ¡Suscríbete al canal!